Uno, dos, tres 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 no I need to know in every in the video like from the world ya that's the only thing we asked to a little sister makan roti gitu probably sama a miin student I the new dark n yeah I think I'm not ready Viaclias Seperti apa i y 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